Siempre pensé que yo me iba a terminar casando con un George Clooney. ¿Sabes? Con un príncipe azul. Claro, después me di cuenta que los príncipes no existen. Los que existimos somos mujeres conformistas. Claro, porque si no, ponte a pensar. Con quien te casaste no fue tu primera opción. Velo bien. Ese tipo no pudo haber sido tu primera opción. A uno lo agarran cansado, así como que, ah, vamos a darle ya, sí. Vamos a darle ya una vez. Además, los príncipes azules no existen porque uno lo ve en las películas, ellos nunca protagonizaron su película. Siempre fue Cenicienta, Blancanieves, Pocahontas. Ninguna de ellas podía, entonces llamaban a los animales. Bambi, Dumbo, Nemo. Y si ninguno de ellos podía, llamaban a la que era mitad princesa y mitad animal, la sirenita. Que para mí es el cuento más triste que hay. Es el que más fantasía tiene, mejor dicho. Porque no hay mujer que exista que viva en la playa y tenga frizz. O sea, es más factible que tú estés dormida por un veneno o una bruja en el bosque y venga un príncipe y te rescate a que tengas el pelo liso en la playa. Es así, es así. Además, yo les tengo rabia a esas princesas. Yo menos mal tengo un varón porque si no, o sea, yo no soporto a las princesas porque gracias a ellas, nosotras las mujeres supuestamente podemos con el multitasking. Eso es hacer 20 cosas a la vez. Porque tú veías, Blancanieves se levantaba, se vestía, vestía a los enanos, le daba la comida, le daba la sopa, limpiaba, venían los pájaros, venían las cosas, venían bailando con los enanos, le daba la sopa. Todo lo veía, me dices, ¿qué ves? La cenicienta, la cenicienta limpia el castillo, hacía los trajes, hablaba con los ratones. Todo lo veía, y toda esa vaina la hacían cantando, además. Coño, nadie está listo limpiando. ¡Qué alegría! ¡Adelante, adelante! Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz. Ven, que nos sirvan, los hombres son para eso, para servirnos a las mujeres. Un cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé mañana. María. Si estaremos juntos. Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he dejado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a hacer... Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se crean. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. Esto, esto, es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles pretendientes. ¡Los solteros! Él es más propenso a levantarse de mal humor. ¡Les! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los salts! ¡Gracias!